No, el móvil El móvil Hombre, si yo no te estoy pareciendo Tan cabrero ese Tranquilo, eh, tranquilo Ella se parece a él Igualito No seas un flipado Marco, ponle unos colores Fosforescentes Ese verde que está allá Mi respeto ahí por la parte del círculo Como el color de Duguglia Fosforescentes, rojo Fucsia Verde O amarillo Serio El signo de Google Es colorido De Google Una idea Chefri ¿Y este qué es? ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer una receta de esto Ahorita Aquí hay lápiz y pluma Papá ¿Qué es una receta? ¿Qué es una receta? Buscar, identificar No, voy para el supermercado Una receta que veo Oh, ya, ya va ¿De mora o de leche? ¿De mora o de leche? ¿De leche? ¿De leche? Mira, mamá La tuya ¿De mora o de leche? ¿Qué es de leche? Leche, leche ¿Qué te va a hablar? Que si va a demorar ¿De mora o de leche viene rápido? Ok, ahora acá, mamá Ok ¿Cómo que? Yo voy pastilla ¿Qué pastilla? ¿Qué pastilla, hombre? Güey, pero... Comprarle la pastilla A... 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 A dulce Cuando entré a la casa Peleando con el Jodio Moreno en el teléfono Oh, that looks nice That's nice Yeah, I like that El amor, el amor Es aquí Ay, bendito Si es así Bye Deja la puerta, papá Deja la hambre Antes abre Porque hace calor Un pirata Oh, ya Toma la llave Toma, toma ¿Y cómo tú vas a entrar a la casa? ¿Tú no te puedes parar Para trancar la puerta? ¿Qué es que estoy aquí, mamá? Natalie, ven Trancar la puerta Natalie, la trancar Ven Porque no puedo Demora de leche Papá, yo te entro Porque te entro Ok Y ahí mismo le puedes hacer Hacerle la sombra a eso Saltado, Marco Aquí en este círculo Verdecito Fucsia Verdecito Fucsia Así, rojo Saltadito Oh, ya Fue Fua 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 спис Papá Se lo puedes hacer saltando Marcos Un color y dejando un espacio blanco Ahí quedamos un día ¿Qué me entiendes aquí? Un color, deja este blanco Un color, deja este blanco Un color, oh ya el rojo También Ese color está bacán Oye Es como un Un café, ¿no? Café con cholo y vino gris Pedazo de pego Con cholo y vino Con cholo y vino Ya está haciendo este mangale Esa nota Que no me parabola ¡Papá! Está cabrero Venga, coge el móvil Para hacértelo Es que a él A él le gusta el Facebook Más que el guapo Marco, aquí trae una Que me quiero decir hablar contigo Quiero La momia te quiere decir algo Habla pues Vieja loca Vieja loca Torniquete Torniquete Está cabrero Torniquete Marco, trajo una pinza Luce ¿Te las dio? No Allá están Estas, estas son Mira, toma No sé cuál te sirve Son grandes Torniquete 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 Pero hazle el color de la transformación ¿Cómo se transforma ese rojo? ¿Ese color? En rojo Pero también tenía como azul No tenía nada más No Todavía le vamos a hacer cualquier invento Ah, verdad Los puños Los puños de acero Oye, ¿y ese muñeco le gusta a este man? A él le gusta Sí Pura diablura Nomás le gusta Es chistoso Sí Me hace reír No es el El de ahí ¿Ese dibujo animal? No No Witton, no Este se trata de un niño Que quiere ser el rey de los piratas Oye Y hay unas frutas que tienen poderes Entonces él le dijeron que no se coma una fruta Y se la comió Y se comió Entonces él puede estirarse Puede estirar los brazos Así como el astiguer Oh, ya como un hombre elástico Sí Pero este anime en el esquino Y eso sí lo ve el programa Aún lo dan allá Si no se acaba Tiene como mil y algo capítulos Oh Más que más, Ginger Sí Cada lunes sale un nuevo capítulo No se acaba Entonces él más lo tiene activo ahí En su teléfono Bueno, en su play Lo mira desde la play En juego Sí Oye, diré ¿Y hay juegos también para eso? Sí, sí hay Creo que sí Sí, sí hay juegos Él se compró una tazita de estos ¿Una taza o una taza? Una taza ¿Qué es eso? Taza de juegos Sí, taza de juegos Toma el café Que cuando Oh, ya, ya Cuando es caliente Se enciende la ¿Ves esa hueva? Esa hueva es el demonio también Esa hueva es el demonio Están endemoniados Ven hueva usted Eso es el loco del Pires Ah, este muñeco Tiene el juego también Es el Nintendo chiquito que tiene Sí hay juegos Sí hay dibujo animado y juego Todo es la hueva y juego aquí Pero para playstation 4 no sé si hay No sé si hay Porque los chiquitos se los hubiese comprado Papá Está desayunando herman Ya son las Hoy Está de descanso Más de las 8 Papá Dame el teomami Cabrero Yo por eso ni muevo ese teléfono Si casi Que a él Quien le manda a perder el teléfono Pues ¿Cómo te vas a quedar dormido? Pues murió Como Marco Marco también Me pasé Te quedaste dormido en el tren Oye Oye papá Mami Oye está bueno ese mango Lo que se ha hecho 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 Lo que se ha hecho